Mis amigos y amigas, ¿cómo han estado? Les he tenido abandonado, disculparán, estaba ahí con la cabeza en otros lados, pero bueno, volviendo ahora con el death metal que estaba pendiente, y sí, vamos a empezar escuchando Alcoholic Rides, de aquí de Ecuador, Black Trash Metal, muy bueno, limitado a 500 copias, es una compilación de dos EPs y una en vivo, que bacán. Vamos con death metal entonces, vamos a empezar con una bandita, media particular, media, muy o sea, un poco, bastante particular, digamos, no que un poco. Es una banda de Bielorrusia, de brutal death técnico, esto es Ex Imperitus, bueno, ese es el nombre acortado, porque en realidad es un nombre de 51 letras, es la unión de varios idiomas, un poco ilegible la cosa, pero, como les digo, es una unión de varios idiomas, como el de los Minions, producido por Will Optip, ah no, este es del Rotten Roll, el último es por Will Optip, queremos conseguir el último también, buena banda, brutal, si les gusta la banda, brutal, técnico, ya saben, a escuchar Ex Imperitus, me dejó, me dejó loco la banda, sí. Entonces, entre los idiomas que conforman su nombre y sus letras también, está el latino, el antiguo egipcio, y un sumerio también, ajá, y eso es lo que usaron para crear este idioma. Las letras, que como pude ver, tienen ahí justamente estas, la unión de estos idiomas, y se supone que si, que la, el, el nombre, el nombre, si lo, si lo dividas en unos fragmentos de, del, de los idiomas, supongo, eh, logras crear un hechizo mágico, que bien, esas cosas también, sí son chéveres, vinilo negro, hay etiquetas, no sé, algún logo, pero definitivamente muy buenos, muy buenos, muy locos, como su nombre, y sí se puede apreciar lo egipcio ahí en sus portadas, muy brutal, me gusta este tema egipcio, no sé por qué, pero bueno, vamos, siguiente, otra banda, eh, bueno, que también, muy nueva para mí, esta sí es muy nueva, de Estados Unidos, eh, esto es, Fetit, bueno, el, 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 nombre del disco, de Ex Imperitus, no tengo idea, porque es igualmente una cosa ahí que no, no se entiende, así que les pongo ahí a investigar, eh, Fetit, sí, con el Steeping Corporal Mess, ah, buen de metal, mmm, oscuro, muy podrido ahí, parecido a esta nueva ola como, Several Rot, que les indiqué en alguno de mis videos, eh, sí, este es un trío, es un trío, y como les digo, de Estados Unidos, eh, ficharon con, eh, 20 Backspin, con este, con su demo, y que increíble de banda, la conocí ahí, igual, con un amigo coleccionista, y la escuché, y, a escuchar, por favor, Fetit, el baterista es el que canta, es lo da más, más plus al, al, no sé, a la banda, bacán, cuando tocan los, me parece muy bacán, cuando cantan los, los bateristas, como Atsu, eh, vamos ahí, el vinilo, es de color, no tengo idea del nombre, pero es un color, lindísimo, je, va con el nombre de, de la banda Fetit, es un, pero no, no tengo idea, pero, está bonito, que es lo que importa, eso, mis panas, cómo están, cómo les ha ido, espero que estén muy bien, me olvide mencionar eso, bueno, si lo mencioné, no vale, vale igual, dar siempre energías positivas, vamos, siguiente, una banda, una banda, mi perro está ahí, como loca, jugando, eh, una banda, que casual, por casualidad, me comenzó a seguir en, Instagram, creo que fue el anterior año, y, y, ahí, de curiosidad, me la puse a escuchar, y me gustó, me gustó, en realidad, no se lo hace de eso mucho, no sé por qué, disculpen, pero, pero sí, me dio la curiosidad de escuchar, tal vez por el nombre, Funebraron, Funebraron, igualmente de Estados Unidos, hacen un Doom Dead Metal, este es su primer full end, desde el Benet de Columns of Abandoned Gods, muy bueno, ahí están, es un cuarteto, entonces, me comenzaron a seguir, los escuché, me parecen, me parecen, me parecen muy buenos, solo he escuchado este disco, tienen otro más, uno más actual, desde el inner, con las, no, las letras, y las letras, y hay, no sé, alguna, escrito por aquí, de los miembros originales, solo el vocalista, es el, el que ha quedado, pero, este, justo este, este disco, es hecho solo por él, sí, y el vinilo es negro, esta etiqueta está linda, sí, con esa calaca, ahí, sí, muy buen Doom Dead Metal, me gustó mucho, tiene también como una escuela Incantation, así que, eh, a escuchar, Funebraron, sí, de ley, de ley, de ley, y este sí, vamos, mis amigos, no sé si recuerdan cuando hablamos de esta banda, en una de mis actualizaciones, y justo, Alejandro me decía, que no nos olvidemos de este disco, que es muy bueno, justo, justamente igual de esta banda, es el primer disco, Grave, Grave, el pinto de Grey, buenísimo, creo que es el mejor disco, de la, bueno, de los que tengan mi colección, que es este, You Will Never See, definitivamente este es mejor, brutal, la versión Nessie, igual que el otro disco que tengo, versión Nessie, versión china limitada a 100 o a 140 copias, si no me equivoco, bueno, todo está en chino, es bacán, porque te ponen también aquí, las letras, los nombres de las canciones en chino, y no sé si han visto la portada original, tiene el logo de Grave aquí, este brisa en oscuridad, tú le apagas y sale el logo de Grave, no sé si se logrará apreciar, pero qué emoción habré logrado conseguir, justo salieron con los de Cannibal Corpse, que les conté que me había perdido, entonces, por suerte, esto sí lo logré, viene con su winner, qué pena no haberles podido ver en el Rogal Park del 2019, que se había enfermado uno de sus integrantes, y aquí justamente dice Grave, sí, los rumores son ciertos, Grave es la más banda extrema en el mundo actualmente, es cuando salió este disco, y ahí dicen que lo pueden ver justo en este disco, Feel the Power, Taste the Pain, Live the Horror, Grave, bestial, agradecido estoy por haber conseguido esta edición, y sin duda, ay, el vinilo también se merece una edición linda como el disco, y es negro con splatter naranja, ahí está el logo de la banda y por el otro lado de la portada, qué lindo, y qué discazo. Nessie siempre hace sus ediciones locas, este es en colaboración con Century Media, supongo que Century Media es el dueño de todos los derechos del disco, así que una colaboración hay con Nessie, qué bien, qué bien. Vamos, la última bandita que tengo que presentar es una banda clásica de Estados Unidos, del death metal, es más, uno de los líderes del death metal neoyorquino, junto con Suffocation e Inmolation, esto es Encantation, sí, con el Up on the Throne of Apocalypse. No seguí mucho Encantation, escuché Long Words of Góglota, fue el primer disco que escuché, y si no me equivoco, fue el único, así hasta hace mucho tiempo, cuando estaba por la universidad, y la dejé de seguir, no es que me impactó mucho en ese tiempo, Encantation, pero hace un par de años la volví a escuchar justamente con este disco, y por favor, qué brutal, qué discazo este, para mí es un disquísimo, qué bien tenerlo en el vinilo, sí, de los líderes de New York, pero ahorita creo que está muy bien en Pensilvania, no sé, por ahí alguna vez leí eso, y, bueno, estas no son las letras, sino igual un escrito, este chivo o alce, no sé, esta bestial, no sé qué me pasó, disculpen, Entonces, sí, no seguí mucho Encantation, no sé si me recomiendan alguno de sus discos, les agradecería si lo hacen, es más, algún fan ahí de Encantation. El disco es negro, pero este etiquete está... Lindísimo. Me gustó, me gustó, como les digo, le volví a escuchar porque vi que les sacaron este vinilo Relapse, con, pero en una edición que Relapse, ¿no? Sí, una edición negra con merge gris. Entonces, me impactó y digo, voy a escuchar el disco y... Por favor. Pero bueno, solo escuché ese, no es que le seguí escuchando después, pero, pero... Escuché que el último disco del anterior año, del 2020, estaba bueno, que sonaba muy death metal clásico, para mí qué bien, porque el death metal clásico es lo mejor. Y no se equivocaron, un discazo, su último disco, y este es del Sego by Divinities. Qué buen disco, o sea, me gusta mucho por lo que suena muy clásico, y también muy pesado a la vez, como es el tema, como es el estilo de Encantation, ahí bien como que podrido. Vamos a escuchar este disco, el último, uno de los mejores del death metal 2020. Una portadísima igual. Producido igualmente por Relapse. No sé a cuánto es limitado esta edición. Viene con Swinner, las bandas, nombres de la banda, productores y tal, y por acá, las letras. El color del disco es muy bonito. Es verde con... Verde y Mostaza Galaxy. Merge. Qué querrán decir, pero bueno, para nosotros creamos que está bonito. Encantation. A escuchar este disco, está increíble. Me dio, después de escuchar este disco, me dio ganas de escuchar sus trabajos anteriores, así que por favor a recomendarme ahí algún disquillo de Encantation para la colección. Y eso es todo, mis amigos. Eso es todo. Qué bueno saludarles nuevamente aquí con el death metal. Death metal. Un abrazo mortal o de muerte, pero para mantenerlos con vida. Eso es. Vamos, saludos.